quisiera que me dejaras en la descripción de este vídeo para ti que es la felicidad quizás para ti la felicidad va un poco más ligada a lo material como obtener más dinero un coche de último modelo o una enorme casa o podría ser que para ti la felicidad va más ligada a la salud que mi madre y padre estén siempre sanos que yo esté sano o que tal familiar lo esté o quizás para ti está más relacionado a tus relaciones interpersonales tener más amigos tener una pareja estable también podrías decirme que para ti la felicidad tiene que ver con mi bienestar psicológico es decir no tener estrés ya sea porque no sé si tendré para comer hoy o mañana no sé si tendré para pagar los servicios la renta mis deudas si no tuviera todo eso yo sería muy feliz la universidad de harvard realizó un estudio llamado el estudio sobre desarrollo adulto es un estudio acerca de la felicidad dicho estudio duró 85 años comenzó en 1938 y terminó en este año en el 2023 y el cual ya se considera el más largo del de la historia con temas relacionados a la felicidad este trabajo se llevó a cabo con alrededor de 700 adolescentes algunos de estos participantes eran estudiantes de harvard y otros vivían en los barrios más pobres de boston la investigación los acompañó a lo largo de sus vidas monitoreaban periódicamente sus alegrías dificultades su estado físico mental y emocional y ahora también incluye a las parejas y descendientes de los participantes originales así que lo que les voy a contar a continuación fueron los resultados que se obtuvieron en esta investigación y te daré un spoiler la felicidad tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales según este estudio hola qué tal yo soy leonel molva un biólogo de profesión pero un gran entusiasta de la ciencia por pasión y estoy aquí para hablarte de temas de la actualidad y no tan de la actualidad de ciencia y naturaleza así que ponte cómodo y espero que disfrutes además muchísimas gracias por verme muy amable por estar aquí conmigo antes de comenzar este vídeo por favor te pido encarecidamente que te suscribas y compartas este vídeo además de que me des un likecito eso me ayudaría no sabes cuánto y bueno vamos a comenzar uno de los principales autores de este trabajo fue robert waldinger profesor de psiquiatría y maestro zen de harvard también es coautor de un nuevo libro sobre las principales lecciones del estudio que se titula the good life o una buena vida que precisamente la edición en español sale en este mes de marzo y entonces comenzando con los resultados de este estudio robert waldinger dice que el hallazgo más sorprendente fue que las personas que tenían relaciones más cálidas fueran más felices aunque ya que si lo analizas un poquito pues tiene todo el sentido del mundo pero otra gran sorpresa además de esta fue que las personas que tenían relaciones más cálidas también se mantenían físicamente más saludables a medida que envejecían pero entonces con base en esto surgió la pregunta cómo pueden las relaciones hacer que sea menos probable desarrollar diabetes tipo 2 o enfermedad de las arterias coronarias por ejemplo luego se dio cuenta que otros estudios encontraron lo mismo y entonces se dieron cuenta de que se trata de un hallazgo sólido así que han pasado los últimos 10 años en el laboratorio tratando de entender cómo las relaciones afectan nuestros cuerpos y también nuestra fisiología su hipótesis es que la soledad y el aislamiento son estresantes desde luego el estrés es algo normal en la vida si algo estresante me pasa por ejemplo hoy en la mañana habrá cambios en mi cuerpo aumentará mi frecuencia cardíaca subirá mi presión arterial mi cuerpo se prepara para enfrentar un desafío es a lo que se llaman reacción de lucha o huida pero una vez que salgo de ese ambiente estresante perdón se esperaría que pudiera ir a casa a platicar con mi esposa mis padres hermanos amigos y si ellos se prestan a escucharme pues poco a poco irán bajando mis niveles de estrés pero si no hay nadie así si estoy solo aislado lo que lo que se cree es que el cuerpo entonces sigue permaneciendo en ese estado de lucha y huida y eso se verá reflejado en niveles altos de cortisol y niveles altos de inflamación en mi cuerpo lógicamente estos factores poco a poco desgastan y descomponen nuestros sistemas y es que robert menciona que aparte de poder hablar y desahogar nuestros problemas el tener más relaciones nos da un sentido de pertenencia ya que somos animales sociales y esto nos hace ser parte de un grupo grupo que nos hace ver que nuestros problemas no son únicos y eso es una forma de aliviar el estrés justo de aquí parte robert de esta premisa para mencionar que es sumamente importante cuidar nuestras relaciones él lo llama fitness social ya que se ejercita como ejercitar nuestro cuerpo vaya y que podríamos comenzar con reconocer a alguien cuando hace algo bueno y esto lo dice porque a menudo damos por hecho que alguien debe hacer ciertas cosas bien él pone un ejemplo y cito mi esposa ama cocinar y prepara la cena la mayoría de las noches y yo tengo que recordar que no debo dar por sentado eso de la misma forma yo me encargo de todo lo que tiene que ver con la tecnología y ella tiene que recordar que se necesita mucho trabajo para hacer que las cosas funcionen es una forma de practicar la gratitud en la que nos debemos preguntar cómo sería mi vida si esta persona no hiciera tal cosa o si esta persona no estuviera en mi vida y entonces expresar esa gratitud otra manera de cuidar las relaciones según robert es mantener una curiosidad radical bueno así lo denominó él hay otros estudios que demuestran que justo cuando salimos por primera vez con esa chicuela o chicuelo somos tremendamente buenos sintonizando lo que siente la otra persona pero cuando ya llevamos 5 10 20 años juntos nombre eso nos vale y es que justo podemos pensar que es al revés que si llevamos mucho tiempo con esa persona deberíamos saber cómo se siente pero se asume que conocemos a la otra persona y entonces se pierde la curiosidad y de nuevo pone un ejemplo con su esposa porque él también se preguntó cómo puedo volver a tener curiosidad acerca de quién es mi esposa ahora mismo después de 37 años juntos cómo mantener mi curiosidad descubrió entonces pequeños detalles como que había comenzado a usar aretes plateados en lugar de dorados como antes lo hacía ya que su cabello ahora es gris en lugar de castaño ahora en cuanto al número de amigos que tenemos importa robert dice que importa pero en el contexto de cada quien de cada individuo vaya algunos por ejemplo somos muy tímidos y para este tipo de personas tener a mucha gente alrededor puede ser agobiante en cambio otras personas son mucho más extrovertidas y necesitan a muchas personas en su vida y les da más energía estar con mucha gente entonces la cantidad importa sí pero depende de tu contexto waldinger también advierte acerca del uso correcto de las redes sociales pues tendemos a consumir los feeds ya sea de insta de face o tick tock de otras personas en las que publican siempre cosas positivas buenas vivencias pero no de cuando nos sentimos infelices y esto suele dar como resultado pensar que todos los demás están teniendo una buena vida y yo soy el único que tiene dificultades este tipo de consumo pasivo nos hace sentir peor y los adolescentes son más vulnerables a esto muy vulnerables recalca robert entonces lo mejor sería usarlas para tener contacto con otras personas y no sólo para mirar pasivamente y hablando de redes sociales también hace un énfasis en el uso de la atención a nuestros celulares menciona que todo el tiempo la gente a nuestro alrededor está buscando nuestra atención pero estamos muy distraídos en la pantalla de un móvil la pregunta que deberíamos hacernos es quién nos importa realmente podemos darle toda la atención justo en este momento y ya para terminar este investigador nos dice los componentes básicos de una buena vida según él desde luego y es estar involucrado en actividades que te importan y que encuentras significativas además hacerlas con las personas que te importan que te pareció este estudio bastante bastante interesante no crees si quieres ver el estudio completo pues tendremos que consultar entonces una buena vida que sale a la venta este mes no me pagaron para hacer este anuncio ojalá hubiera sido de esa manera pero es un estudio el más largo en su categoría de sus características y valía la pena muchísimo mencionarlo espero que te haya gustado y entonces tendremos que consultar el libro completo para ver los demás descubrimientos esto solamente fue un pequeño cachito espero que te haya gustado muchísimas gracias por verme y escucharme nos vemos en un próximo vídeo no olvides también seguirme en mis redes sociales sociales como tiktok donde estoy activo casi diario también tengo mi página de facebook un poquito solitaria pero ahí estoy al pendiente se llama leonel molva lo pondré aquí en la pantalla muchísimas gracias por compartir y por verme de nueva cuenta nos vemos